siempre se ha hablado de un solo anillo para gobernarlo todo pues en este caso ahora es un solo anillo para hacerle seguimiento a todo estamos hablando de un wearable bastante interesante como lo pueden ver acá que tiene los sensores en el interior del anillo y en el momento de comprarlo a uno le mandan varios tamaños de anillo para que uno lo use en la mano que no es la principal para todas las actividades durante 24 horas fíjense hasta al dormir ahora bien en la caja vamos a ver que más viene como pueden ver la interfaz de carga es privativa de este anillo y nótese que la interfaz es de usb-c a usb-a y el aura se pone acá a cargar una vez está conectado algo importante aura debe usarse en cualquiera de los dos dedos el índice o el del medio precisamente para tener un buen seguimiento otra de las cosas muy interesantes es el dashboard que no sólo sirve para hacerle seguimiento a las actividades de deporte o fitness sino que además como lo estábamos mostrando hace seguimiento al sueño al proceso de la actividad ritmo cardíaco saturación y algunas otras cosas como seguramente ustedes se van a dar cuenta acá tenemos el reporte de la semana y de diferentes días nos dice sobre todo cómo es el enfoque es bienestar cómo nos ha ido todo a través de la interfaz del teléfono algo que no es tan chévere es que este pequeño trae seis meses de la interfaz gratis pero después hay que pagar una membresía que vale $5.99 en Europa y en el resto del mundo vale alrededor de $6.99 esa es la parte que seguramente puede ser el showstopper para muchos porque después de eso si se puede seguir accediendo al dashboard pero la data va a ser mucho más básica a menos que se pague la membresía como dicen por ahí los usuarios quedan unidos y obligados a pagar